Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo programar un regulador Massing FPM de la marca CIDESA. Primero veremos la composición básica de los menús y luego pasaremos a hacer una programación física sobre el regulador. Lo primero que nos debemos de familiarizar son con los elementos que nos encontramos en la carátula del regulador. Por eso podemos encontrar por un lado un display donde nos vaya mostrando los diferentes valores o los diferentes valores de la configuración. Luego tenemos unos leds que nos indican si estamos en cocción en fi inductivo o capacitivo. Otro led para la temperatura. Luego otros que nos indicarán los escalones que están conectados o cuando hagamos la programación qué escalón estamos programando en cada instante. Unos leds de manual o automático. Otros leds para indicarnos las medidas o configuraciones que podemos hacer. Por ejemplo medidas de tensión, corriente, la potencia reactiva que nos falta para llegar al cocción en fi objetivo o tasa de extorsión armónica en corriente, el tanto por ciento. Pero también podemos configurar el cocción en fi objetivo o el nivel de sensibilidad que son elementos que veremos a continuación. Y luego por último tenemos cuatro teclas. Una que nos indica MAN AUTO, otra que indica MODE y otra una flecha para abajo y otra flecha para arriba que son las que utilizaremos para ir haciendo nuestra configuración o ir moviéndonos por los diferentes pantallas de display. Cuando hacemos la configuración podemos tener dos tipos de menú. Un menú básico y un menú avanzado. Entraré únicamente los detalles más importantes, esenciales para hacer la programación del regulador. Para acceder al menú o cualquier de los dos menús, tanto el básico como el avanzado, debemos pasar al modo manual. Clicando el botón de MAN AUTO debemos seleccionar el modo manual y desconectar todos los escalones. Luego a continuación pulsamos el botón MODE durante cinco segundos y nos aparecerá en el display las letras SET. Esto implica que estamos en la fase de programación del regulador. Entonces en este punto si apretamos el botón MODE pasaremos al programa 01 donde nos permitirá programar el valor de corriente primario del transformador de corriente que estamos utilizando para hacer la medición. Si apretamos MODE pasaríamos al siguiente punto que es el P02 que es indicamos la potencia del escalón de menor potencia en KVR. A continuación pasamos al programa 03 donde indicaremos la tensión nominal del condensador y el valor de placa. Es muy importante porque si esta potencia está indicando a 460-440 voltios en cambio la renta es de 400 voltios existe una diferencia entre la potencia nominal del condensador y la potencia útil que te va a entregar. Y os dejo aquí arriba un link donde os explico. Por lo tanto es muy importante poner la potencia de placa en KVR y la tensión de placa, tensión nominal de los condensadores en este punto. A continuación apretamos MODE y marcaríamos el tiempo de espera de reconexión para un mismo escalón. Cuando tú desconexas un condensador, o sea espera un tiempo de descarga del condensador y ese tiempo dependerá de los elementos de descarga que lleve cada condensador. Puede oscilar entre unos 10 segundos, 60 segundos, 3 minutos o 180 segundos. Aquí depende de la configuración básica. Quiero recordar que el valor estándar por efecto son 180 segundos, o sea 3 minutos, pero podéis modificar en función de si llevan o no los condensadores de elementos para hacer una descarga más rápida. Entonces aquí puedes descargar, puedes poner un tiempo de perfectamente 60 segundos, 20 segundos, 10 segundos. Aquí ya un poco según el criterio la recomendación que tengáis por parte del fabricante de la batería de condensadores o si sois vosotros los que estáis utilizando este regulador para vuestra batería de condensadores pues que lo tengáis en cuenta este factor que lo podéis ajustar. Luego apretando el botón de MODE pasamos ya al programa 5 donde iremos introduciendo la potencia en KOR de cada uno de los escalones. Iremos apretando y se encenderá el LED escalón 1, pues ponemos la potencia. Escalón 2, la potencia correspondiente, ¿vale? En KOR de cada uno de los escalones. Hay dos excepciones. El penúltimo escalón lo podemos utilizar, si no lo vamos a utilizar como para hacer una conversación, o sea no hay un escalón físico de condensadores, lo podemos configurar como una salida para activación de un ventilador externo dentro de la batería de condensadores, ¿vale? Por tanto, podéis utilizarlo o no, en función de si vais a utilizar ese escalón como compensación de energía reactiva. Y por último, el último escalón lo podemos también, igual que el caso anterior, utilizarlo como una salida de alarma, ¿vale? Ya sea con contacto nuevamente abierto, nuevamente cerrado, ¿vale? Y que eso también se permite hacer este ajuste, pero en función de cómo sea la capacidad del regulador y la capacidad de la batería de condensadores. Luego, por último, apretando el botón MODE, estableceríamos la relación de tensión. Eso si vamos a utilizar, por ejemplo, tenemos una batería de condensadores de 500 voltios o 690 voltios y la medida que estamos utilizando a través de un transformador, obviamente no vamos a meterle aquí los 600 voltios porque excede del límite del regulador, vas a emplear un transformador reductor para hacer la medida. Entonces aquí deberías de poner la relación entre el primario y el secundario de ese transformador de tensión. Si es directamente a 400 voltios, la relación de tensión siempre va a ser 1, ¿vale? En este caso no tendrías que cambiarlo. Y por último, si le dais al botón MODE, ya os indicaré aquí un SAF, un SAFE, ¿vale? De que está grabado esa programación. Y con eso ya habríamos hecho la configuración básica del regulador. Bien, para hacer la configuración avanzada debemos de hacer igual que hemos hecho con la configuración básica, que es estando en estado manual, apretar el botón MODE durante 5 segundos y cuando nos aparece el SET debemos de apretar el botón flecha para abajo, flecha para arriba durante 2 segundos. Mantenerlo apretado durante 2 segundos. De esta forma accederemos al menú avanzado de programación del regulador. Aquí hay muchas, se pueden hacer muchos parámetros. Yo tan solo os voy a indicar para mí los más esenciales, los más básicos, ¿vale? Que son apretando el botón MODE entraremos del programa A02 donde podemos cambiar la polaridad del transformador de corriente, ¿vale? Es lo típico que yo he hecho, he colocado el transformador de corriente, he puesto la medida de tensión y no le he seguido el esquema básico que te da el manual, ¿vale? Porque he puesto el transformador al revés, porque he cambiado la polaridad del secundario, mil cosas, ¿vale? Entonces el regulador, por tanto, no va a medir correctamente el coseno de fi, ¿vale? O no va a ser el coseno de fi real. En lugar de tener que hacer un cambio físico de estos elementos, de cableado, de la polaridad del transformador, simplemente lo podemos hacer un cambio mediante software, ¿vale? Entonces simplemente en este punto nos indicará 6 posibilidades, ¿vale? Aquí técnicamente lo que hace es, mediante software, va a seguir girando 60 grados el vector de corriente y debemos de obtener un valor que sea lógico o coherente con el valor de coseno de fi que existe en la instalación, ¿vale? Entonces simplemente vamos pasando por los diferentes programas del 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Vamos a ir rotando esos 60 grados el vector corriente y para ver cuál es el coseno de fi que tenemos en cada uno de esos programas, simplemente tenemos de apretar el botón MODE y flecha para abajo, ¿vale? Y nos va a mostrar el coseno de fi instantáneo que tenemos en ese momento con esa configuración. Por lo tanto, simplemente vamos a ir rotando, apretamos y vamos, debemos de seleccionar uno que nos muestre un valor coherente de coseno de fi. Bien, el siguiente, apretamos MODE, vamos al programa a 0,3, aquí en función de cuál sea la frecuencia del sistema, simplemente pues marcamos 50 o 60 Hz, ¿vale? Luego, avanzo más, apretando MODE, 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 nos vamos al programa a 17, que es un sistema de protección antipenduleo, ¿vale? Esto es para evitar que el regulador vaya conectando, desconectando por exceso de compensación, ¿vale? Entonces, por defecto, el regulador tiene esa función de protección desactivada, o sea, tiene marcado un cero, por tanto, aquí si compensa y si se excede, pues no pasaría nada, o por contra, podemos ajustarlo y decir, oye, ¿puedo ajustarlo? Pues si siempre que tengas que compensar no te pases de, pues podemos poner un 0,9 inductivo hasta 0,95 capacitivo, ¿vale? Esto sobre todo va muy pensado para evitar excesos de compensación y sobre todo en algunos países o en algunas circunstancias donde sí que puede existir pensaciones por consumo de potencia capacitiva, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el sistema de protección antipenduleo, luego avanzando al MODE, al programa a 19, podemos poner el, podemos establecer el tiempo de conexión entre escalones, ¿vale? Cuando ya llegas a un valor de consigna, el cual debes de hacer la introducción de los diferentes pasos, podemos establecerlo entre un valor de 1 a 5 segundos, ¿vale? Si queremos que sea más rápido o que sea un poco más lento, ¿vale? Entonces, aquí también un poco en función de las necesidades o comportamiento que pueda tener vuestra instalación, ¿vale? Si no queréis tocarlo, vos lo podéis dejar el valor que viene por efecto. En conexión, seguimos apretando MODE hasta que nos llegará otra vez al valor de SAVE, ¿vale? De guardado de la programación, ¿vale? Y de esta forma ya también tendremos ajustado todos los valores de ajuste avanzado del propio regulador. Y por último, en la parte teórica, ¿vale? Podemos hacer el ajuste del coseno y fi, ¿vale? Entonces, también en función manual, simplemente vamos pulsando el botón de MODE hasta que nos se encienda el LED de coseno y fi. Entonces, simplemente pulsando los botones flecha para arriba, flecha para abajo, vamos a hacer el ajuste del coseno y fi objetivo que deseamos, ¿vale? Nuevamente, pues, un 0, 97, 128, un coseno y fi 1, ¿vale? Serían los valores normales, habituales de ajuste de un regulador. Si continuamos apretando el botón MODE, entraríamos en la sensibilidad, ¿vale? La sensibilidad es un concepto que a veces nos puede extrañar un poco, ¿vale? Pero os lo resumo, que es simplemente una forma de optimizar la velocidad de conexión del regulador, ¿vale? Esto va a vincularse todo con la cantidad de maniobras, el desgaste por maniobras que puede sufrir la batería de condensadores, ¿vale? Si vamos a tener una sensibilidad más baja, implicará una mayor velocidad de actuación y, por tanto, va a haber más maniobras. En cambio, si ponemos una sensibilidad más alta, el nivel de actuación de los diferentes escalones va a ser más lento y, por tanto, no va a haber, técnicamente, tantas maniobras como en el caso anterior. Entonces, simplemente entrando en los ajustes de sensibilidad, pues vamos a poner más segundos por KVR o menos segundos por KVR, que es el parámetro que estamos introduciendo aquí, segundos por KVR. Para poneros en modo de ejemplo cómo puede ser esta diferencia, pongamos el caso que tenemos una batería con el primer escalón que sea de 20 KVRs y imaginaos que tenemos la necesidad de compensar 60 KVRs. Si nuestro ajuste de sensibilidad son 30 segundos por KVR, simplemente aplicando esta fórmula, el tiempo de actuación será 30 entre 60 entre 20, tendríamos una actuación de los diferentes escalones en 10 segundos. En cambio, si aumentamos el tiempo de sensibilidad a 60 segundos por KVR, fijaos que el tiempo de actuación que tendremos de la batería de condensadores será justamente el doble. Por tanto, tarda más tiempo en hacer el proceso de medida para determinar cuándo ha de empezar a actuar. Más o menos sería este concepto de sensibilidad. Bien, eso es todo. Ahora pasaremos a hacer la programación física del regulador. ¿Vale? Vamos a ello. Bien, vamos a continuar con la programación física del regulador. Como os hemos explicado en la parte teórica, tenemos la parte de display, los indicadores LED, donde se indica si es inductivo o capacitivo, si estamos en estado manual o automático, los diferentes escalones y las medidas de los diferentes parámetros. Vale, entonces, tal como hemos explicado antes, vamos a acceder primero a la configuración. Debemos estar en estado manual. Entonces, apretamos durante 5 segundos el botón mode. ¿Vale? Fijaos que nos indica set. Estamos ya en el apartado de configuración. Y simplemente ya vamos pasando por los diferentes menús. ¿Vale? Potando set. Programa 0,1. ¿Vale? Si os acordáis, ese es el primario de corriente. Aquí pondríamos el valor del transformador de corriente. Yo no sé, si tenemos un transformador, yo no sé. Pongamos el caso 400 barra 5. Siempre que sea barra 5 amperios. ¿Vale? Pues ponemos 400. Pongamos mode. Programa 2. Que es el de potencia de escalón más pequeño. Aquí, pues, en vez de 5kvr, vamos a poner que tenemos 20. Vamos subiendo. 5, 7. Vamos a poner, en vez de 20, vamos a poner 10. 10. 10kvr. A continuación, pasamos por la tensión nominal del condensador. Si esos condensadores que esa potencia son a 400 voltios, pues pondríamos 400. Si son 440 o 460, o la tensión que sea, pues la indicaríamos. El valor de placa. Luego, a continuación, damos mode. P4. Tiempo de conexión. En este caso, dejaremos 60 segundos para esperar a que el condensador se vuelva a conectar. Si queremos, podemos subirlo. O sea, sin ningún problema. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso, vamos a modificarlo. Y que tenga un tiempo de espera de seguridad a la reconexión de 100 segundos. Vamos al programa 5. Aquí, fijaos que ya nos indica el primer escalón. Aquí podemos hacer el ajuste de potencia del primer escalón. Que hemos dicho que va a ser de 10. Vamos a subir aquí 10kvrs. 10kvrs. Pasamos al segundo escalón. Aquí vamos a hacer una batería. Pues que todos los escalones sean iguales. De 10kvrs. Bueno, en este no. Lo vamos a poner de... El tercer y el resto de escalones van a ser de 20kvrs. El tercero y cuarto. Por tanto, vamos a hacer una batería con programa 1-1-2-2. ¿Vale? Que sería... Aquí nos hemos pasado. Vamos a poner 20. 20kvrs. El paso 4 también lo vamos a poner de 20kvrs. Luego, si os recordáis, os he dicho que en el penúltimo podemos programarlo como un escalón más o también podemos utilizarlo como salida para activación del ventilador. Entonces, aquí entramos en el paso 5. Simplemente podemos... Si tiramos para ojo cuando está en cero, lo podemos activar o definir para que sea una activación del ventilador. ¿Vale? O establecerlo o una potencia que queramos. Igual que hemos dicho con los otros escalones. ¿Vale? En este caso, no... Bueno, sí. Lo vamos a dejar activado para que sea una activación del ventilador. ¿Vale? Y el último escalón es el que podemos establecer para alarmas. Igual que hemos dicho antes, este también podemos establecerlo como una salida para alarmas. Ya sea normalmente abierto o... Normalmente abierto o este es normalmente cerrado. ¿Vale? La salida de alarmas. ¿Vale? O establecerlo como potencia en función de como sean los requerimientos que tengamos. ¿Vale? Entonces, aquí lo vamos a dejar... No vamos a dejarlo como alarma. Sin embargo, lo vamos a dejar deshabilitado. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Y el último punto de la programación básica es la relación de tensión. Entonces, si directamente estamos en una red de 4002 voltios, pues aquí directamente a la relación le marcamos 1 y ya está. Por tanto, apretando botón Mode. ¿Ves? Nos dedica a Save. ¿Vale? Y ya estaría totalmente grabado la configuración del regulador. ¿Vale? Y ahora procederemos a hacer la configuración avanzada. ¿Vale? Simplemente apretamos el botón Mode. 5 segundos. Set. Y ahora hemos dicho que apretamos el botón flecha para arriba, flecha para abajo. 2 segundos. ¿Ves? Set avanzado. ¿Vale? Es configuración avanzada. ¿Vale? Entonces, aquí pasaremos por diferentes programas. ¿Vale? Aquí ya digo, hay muchos, muchos puntos. Aquí simplemente para refrescaros los números importantes era el A02. que era la polaridad del transformador de corriente. Entonces, aquí, en este programa, en este setpoint de polaridad del transformador, si apretamos el botón Mode y flecha para abajo, a la vez, nos marcará el Corsion FI instantáneo que tenemos en ese momento. ¿Qué nos indicaría inductivo? Bueno, bueno, eso es... Ahora no están viendo nada, pues nos marca unos valores un poco extraños. ¿Vale? Pero simplemente pulsando estos dos botones nos marcaría el Corsion FI que estamos leyendo en ese instante. ¿Vale? Si cambiamos a Autoprograma, Programa 2, pues haríamos lo mismo. Apretamos estos dos botones y observaríamos cuál es el Corsion FI que nos está marcando en estas condiciones. Y lo mismo. ¿Vale? Programa 2, Programa 3, Programa 4 y exactamente lo mismo. Apretando estos dos botones veríamos el Corsion FI instantáneo en ese momento. Y escogeríamos la que nos corresponda a un valor lógico de programación. Luego tenemos, bueno, el programa A03, que es para frecuencia. El 1 sería 50 Hz. O si ponemos un 2, es 60 Hz. Todo eso está bien indicado perfectamente en el manual. Bueno, y aquí más configuraciones. ¿Vale? El A05, sets de las alarmas, comunicaciones, etc. ¿Vale? No entro en más detalle. ¿Vale? Aquí vamos al 17. ¿Vale? Que sería el nivel de antipenduleo. Si es 0 está desactivado o si pulsamos para arriba o para abajo podemos marcarle... Perdón, el A17. Aquí podemos desactivado o podemos establecer un valor de Corsion FI a partir del cual no evitaría que se excediera al hacer la conexión de la batería de condensadores. ¿Vale? Aquí podemos ir subiendo y, por ejemplo, establecer que esperará 2,5 segundos entre escalón y escalón. ¿Vale? Seguimos pulsando MODE y ya estaría guardado la configuración avanzada del regulador. ¿Vale? Y por último nos quedaría hacer el ajuste de Corsion FI y de sensibilidad. ¿Vale? Simplemente apretando el botón MODE en el modo manual. Pasaríamos a la medida de tensión, medida de corriente, la potencia reactiva que nos faltaría, ¿vale? Para llegar al Corsion FI objetivo. El setpoint. Aquí es donde deberíamos de ajustar el Corsion FI objetivo. Y aquí simplemente, pues bajando o subiendo, pues marcaríamos cuál es el Corsion FI objetivo. Por ejemplo, 0,96 capacitivo. O, yo lo que os decía antes, lo ideal es Corsion FI 1 o un 0,98 o 0,97 inductivo. Sería lo más habitual, lo más correcto. ¿Vale? Lo ideal, Corsion FI 1. ¿Vale? Luego continuamos apretando MODE, medida de THD en corriente. Y sensibilidad. ¿Vale? Que si os acordáis es la fórmula que os he explicado, que es la velocidad para optimizar la conexión de cada uno de los escalones. ¿Vale? A más elevado, ¿vale? Será una velocidad más baja. Y, por tanto, evitaremos que haya muchas maniobras. Si bajamos este valor de sensibilidad, el nivel de conexión será mucho más rápido. Pero, obviamente, también va a contra de la cantidad de maniobras. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, nos interesa una velocidad más rápida. Pues lo bajaremos, por ejemplo, en este caso, a 30. ¿Vale? Y ya está. Bueno, y aquí tenemos la medida de temperatura. ¿Vale? Y con eso ya teníamos la configuración física del regulador. Bien, eso es todo. Espero que os haya quedado más claro cómo hacer la programación de este regulador de factor de potencia de la marca CIDESA. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar en cualquier comentario, en el apartado de comentarios de este vídeo. O en el apartado de contactos del blog fornex.es. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.